Buenas superos, soy Naf Daniel y en este video mi gente vamos a hacer el minijuego del camino de patas perdón si me trago mi gente pero estoy tratando de mejorar perdón por la travesa las misiones ya las hemos completado y bueno mi gente vamos a hacer el minijuego de la avenida de tesoros como siempre a ver ya que es el video mas apoyado y bueno vamos a ver si llegamos a la puerta 10 de la avenida de tesoros ya que estamos teniendo muy mala suerte ya van como 5 o 6 videos creo que no llegamos a la puerta 10 es bien difícil llegar a la puerta 20 algún día un suscriptor me pedirá el día mucho estás haciendo que llegues a la puerta 10 llega a la puerta 20 pero si varios videos que estamos perdiendo no llegamos a la puerta 10 a la puerta 20 es imposible mi gente a menos que pague gemas pero yo no soy gemero pero mi gente yo no quiero gastar todas mis gemas para grabar este video así que nomas el reto de la puerta 10 nomas si creo que es un buen reto porque el de las 5 si es fácil eso si creo que vamos a tener mas videos ganados si llegamos a la puerta 5 que a la puerta 10 pero también el problema también son las recompensas si llegamos hasta la puerta 5 las recompensas son muy flojas pero por eso es mejor hasta la puerta 10 aunque igual las recompensas acá en la avenida de tesoros no son tan buenas ni aunque llegue a la puerta 10 tampoco es un montón de recompensas porque a la final lo que hacen acá de este minijuego es para que tú te gastes gemas pero bueno que mi gente ya vamos a ver si llegamos a la puerta 10 ya en el primero no hay guardia no voy a subir volumen para que escuchen ya le damos ya bueno en el primero hay guardia no es en el verde ya dos fichas me dan ya perfecto a ver uff ya ver acá acá es la cosa no sé a ver ustedes que puerta quieren que abra no sé le damos otra vuelta en el verde o ya no ya no sé no eso también puede ser otro otro motivo no este si en la puerta 1 le di en el verde ya que no hay guardia en la puerta 2 si le doy otra vez estar ahí o ya no ya a ver vamos a averiguarlo ya mi gente a ver hay que averiguarlo a ver le voy a dar otra vuelta en la puerta verde uff ah no 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 está bueno ya bueno me han dado dos fichas uff y salió en la puerta rosada ya le damos ahí mi gente ya saben ya me dan otra vuelta dos fichas uff ya ves se cambia mira a la final se fue a la puerta verde habrá pensado que la quiero dar otra vuelta ahí y bueno nosotros eso ya ese truco ya sabemos venga y bueno le damos a la puerta verde ojalá que no esté no creo que aparezca otra vuelta porque ya sería la tercera vez y aparece ahí no creo si no esto daría mala pinta ya ya ves se cambió ya ves me ya me dieron dos fichas uff y salió en la puerta azul bueno acá no hay guardia así que le doy el de palmera es el que no ha abierto hasta ahorita ya cinco fichas a su pura fichos uff mi gente hoy primera vez que estamos juntando puras fichas ya y bueno salió en la puerta azul no este bueno este le damos ahí a en la 4 salió una puerta azul ojalá que no está ahí a no se quisiera más fichas creo que quiero que está bien más fichas o que quisiera un contenedor una caja de oro no no se caja de oro acá acá no sé si me dan en la puerta sería este y bueno pelea le damos en el azul ojalá que no esté ahí a no creo que hemos quedado como el anterior vídeo mi gente hasta la puerta 6 otra vez son guau mi gente estamos teniendo mala suerte ya ves lo difícil que es llegar a la puerta 10 es bien difícil llegar a la puerta 10 y ya vamos un montón de vídeos perdidos obviamente la mayoría de estos vídeos de minijuegos han sido derrotas mi gente de no llegar a la puerta 10 bueno estoy contando solamente los vídeos de con el título de llegar a la puerta 10 porque creo que también hasta la puerta 5 creo que también ha habido vídeos de llegando a la puerta 5 creo que también pero la mayoría de derrotas han sido cuando ya grabé vídeos de llegando a la puerta 10 la mayoría han sido perdidas mi gente y bueno ya nos rendimos mi gente yo no voy a pagar jamás para eso es una tontería y bueno mi gente eso es todo de este vídeo del minijuego de laberinto y tesoros y bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente dejen su like mi gente suscríbanse que mañana va a haber directo mi gente mañana y directo lo voy a poner también en la pestaña de comunidad en el directo que voy a hacer mañana y bueno mi gente si le gustó este vídeo mi gente dejen su like y susquinas de que vamos a por los dos mil suscriptores también mi gente seguimos creciendo mi gente seguimos activos y en la descripción mi gente también estoy dejando los links de mis otros canales de mis redes sociales en la descripción del vídeo mi gente y bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós